Y vamos con las preguntas, si les parece bien. A lo mejor ya les parece bien que cambié un tema a contestar las preguntas. Mira, Liliana Monzón nos pregunta algo para el vitíligo. Sí, está bien. Mira, el vitíligo se cura al 100%. A pesar de lo que diga cualquier dermatólogo, se cura al 100% y yo lo he visto. Pero el tratamiento debe durar como unos 6 meses. Y el cambio está aquí, porque todo eso es mental. El vitíligo es mental 100%. Siempre aparece la primera mancha después de... miedo a la muerte de un familiar, hospitalizaron a un familiar y está uno muy preocupado, lo despidieron del trabajo, o está muy preocupado porque lo van a despedir, etc. Siempre es un estrés muy fuerte. Miedo a una separación. Es en lo que tiene que trabajar el paciente. Eso es mental 100%. Seguimos. Lupita Pineda, ¿qué beneficios tiene el tomar bicarbonato de sodio? Está bien que lo tome, pero hay gente que exagera en el consumo de bicarbonato de sodio y lo toman todos los días, simplemente solo creyendo que eso va a alcalinizar la sangre, que de hecho sí la alcaliniza. Y está bien que lo tomen, está bien. ¿Qué beneficio? Lo que les acabo de decir, alcalinizar la sangre. Pero hay gente que yo conozco que toman el bicarbonato de sodio al lado de una Coca-Cola. Entonces, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lo que están haciendo tomar veneno y antiveneno. No, no. ¿Qué otro beneficio? El bicarbonato de sodio ayuda a una mejor hidratación del cuerpo. Les comentaste, Luis, que ayuda a alcalinizar la sangre. Eso, en palabras para que nos entiendan, la mayoría, es limpiar la sangre. Alcalinizar la sangre, en pocas palabras, es limpiar la sangre. Y no lo van a creer. No lo van a creer. Conozco a un paciente que tuvo un infarto cerebral hace un poco de tiempo y me compartieron los medicamentos que le dieron para tomar en su casa. Muchísimas pastillas para bajar la presión arterial, para el azúcar, para que no tenga gastritis, mil cosas, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que le dieron una combinación de medicamentos que es en alapril con los sartán. Cualquier estudiante de medicina de primer semestre, de primer semestre, bueno, en cuanto acabe primer semestre. Después, después ya es obvio. Pero en cuanto acabe primer semestre, todos los estudiantes de medicina saben que no se debe de combinar en alapril con los sartán. Nunca. Porque actúan casi en el mismo lugar y es básicamente irreversible. Entonces, les bajará la presión arterial de forma muy violenta y es muy difícil subirles la presión arterial. Y es un paciente que lo atendió en un hospital privado aquí de Guadalajara. Le cobraron mucho dinero. Pero la atendió un neurólogo, un cardiólogo, especialista, todo mundo. Y no lo van a creer que la dieron de alta con esos medicamentos y muchos más. Híjole. No puedo, nunca había visto en mi vida una receta que tuviera los dos medicamentos juntos. No se deben usar juntos. Si no me crean, veanlo en internet. En alapril con los sartán. No se deben de usar juntos. Y a ellas se los dieron juntos. Se los digo para que vean que hasta el mejor neurólogo, el mejor cardiólogo, se va a equivocar con los medicamentos. Se va a equivocar. Y eso va en detrimento de su salud. Cuidado, eh. Cuidado. Pero si yo... Bueno, lo mejor es no equivocarse, ¿no? Obvio. Pero si yo, en lugar de darles perejil, les diría cilantro, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que el jugo no sepa bien. Y ya. Es todo. Eso es lo bueno del naturismo. Que aunque uno combine mal las frutas, no pasa nada malo. No pasa nada. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Sí. Por ejemplo, que quiero quitar la acidez y doy un jugo equivocado, pues simplemente no se va a quitar la acidez. Pero no pasa nada malo. Claro. Eso es la gran ventaja del naturismo. Dice Fanny Guzmán, ese doctor es matazanos, entonces. Pues mira, a veces es por error, ¿no? No, siempre es por error, ¿no? Pues sí. No creo que un doctor lo haga sola. Nunca lo creería. Es por error. Claro. Pero es neurólogo. No. Y es cardiólogo el otro. O sea, ¿cómo crees que se va a equivocar el cardiólogo con un medicamento para el corazón? Pues a veces uno no anda en sus cinco sentidos, trae muchas presiones de su casa. O sea, entonces uno se llega a equivocar. Lo que me lleva a darles un consejo, la salud depende de ustedes. La salud está en sus manos. No se la dejen a alguien más, ni siquiera al doctor. La salud es algo que usted se debe de hacer cargo, usted se debe de preocupar y usted debe de hacer algo para mejorar su salud. Aquí, con el naturismo, lo que buscamos es la salud. Los guiamos por el camino de la salud. Y en el hospital, lo que estudian, sin menospreciarlos, lo que estudian... Es la enfermedad, estudian los medicamentos y cómo combatir los síntomas. Pero no estudian cómo curar a la gente, simplemente cómo quitarle el dolor de cabeza, cómo quitarle los síntomas. Aquí lo que estudiamos con el naturismo es la salud. A veces vienen con un medicamento muy extraño, que yo no conozco el nombre, pero es que yo no estudié la enfermedad. Yo sé más bien cómo guiarlos para que estén sanos. Sí. A mí no me importa por qué seas pobre tú. Yo quiero que tú tengas mucho dinero. Oye, pero soy pobre porque me robaron el dinero. Sí, bueno, eso sinceramente es irrelevante para mí. Sí, yo quiero enseñarte cómo hacer para que tengas dinero. ¿Entienden el concepto? Bueno, buena analogía. Oye, me hicieron un fraude. Sí, bueno, eso es irrelevante para mí. Eso, pues, no sé, velo con un abogado, no sé, no tengo... No sé, no tiene nada que ver conmigo. Oye, pero es que soy pobre porque me lo gasté todo en una apuesta. Es irrelevante para mí eso. Tienen que entender eso. Yo te quiero enseñar cómo hacer que tengas dinero. No es lo mismo. Espero que hayan entendido. Bueno, déjate, te digo otra cosa de esta paciente. Es una señora. Y me dice, ya estoy comiendo bien, ya estoy comiendo bien, Luis. Me dice, ya estoy comiendo bien. ¿A poco? Y yo le dije, le dije, ¿no me crees? Le dije, no, no te creo. Se quedó así fría. Pensé que sí, sí, no te creo. Pero te lo estoy diciendo. Hasta que yo no lo vea, yo no te creo. Le dije, estás igual, pesas como 120 kilos. No es cierto, yo no te veo igual. No, no, yo no le creo todavía. Y le dije, tienes que comer cosas naturales. Estoy comiendo natural. A ver, ¿qué comiste ayer? Bla, 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 bla. Un pedazo de pan con crema de cacahuate. ¿Dónde está el pan? Este pan. Pan bimbo, ¿eh? Pan. Y le dije, esto no es natural, por favor. Aunque diga doble fibra. Me dijo la enfermera, es que era integral. Uy, era integral. O sea, estaba pintado. Es con maquillaje. El integral es nada más que tiene maquillaje. Le pusieron rímel, lápiz labial y ya. Pero sigue siendo lo mismo. ¿Me explico? Bueno, el pan de esa marca, no voy a entrar en detalles, ni nombres, ni apellidos, ni nada. Pero tenemos una prima, segunda, entonces no la pueden rastrear, no se preocupen. Que trabaja en esa marca. Y le dijo a alguien de la familia, jamás en la vida compres el pan que hacemos nosotros. Porque yo sé cómo lo hacemos y ya no puedo decir más del tema. Bueno, en fin, luego agarré la crema de cacahuate y todos los ingredientes sintéticos. Y le dije, a ver, ¿no que estabas comiendo todo natural? Es que ni siquiera entiende la gente lo que es natural. Si el envase dice natural, es que aquí dice natural. A ver, piensa tú con tu cabeza. Usa tu lógica, tu criterio. No le hagas caso a lo que dice la bolsa, ni le hagas caso al doctor. Eso fue lo que pasó, lo que pasó hoy.